El boxeador cubano Jordan Izugaz expresó su orgullo tras conocer que uno de los actores más prestigiosos y premiados de Hollywood, y en South Washington, ha elogiado su trabajo y su origen cubano. Las palabras del famoso artista conmovieron al cubano, que compartió el video con sus seguidores en Instagram. Según se aprecia en el audiovisual, el actor estaba enviando un saludo al padre de uno de sus compañeros de rodaje. El hombre se llama Hugo y Denzel lo asoció con el apellido del boxeador. Traduciendo sus palabras, el actor dijo, me encanta el boxeo de Ugas. ¿Conoces el boxeo de Ugas de Cuba? Sí, sí, de Cuba. No lo conozco, pero sé de boxeo. Yo boxeo. Dijo el ganador de dos premios Oscar indicando que le gusta este deporte y que conoce la trayectoria del cubano. Espero que les haya sido de entretenimiento. Si valió la pena, suscríbete. Y si te gusta, déjanos un like y, por supuesto, ¿qué creen de estas palabras de Denzel Wasikto sobre Jordán y Zúgas? Esto ha sido un reportaje de Hansel Promo en Usyk para Hansel Promo TV.